Este es un gran desafío con las situaciones que estamos viviendo en la sociedad, que nosotros tenemos que tener conocimiento que eso repercute acá en el interior de la escuela. Así que tenemos grandes objetivos como generar estas habilidades en los niños para que ellos puedan afrontar situaciones problemáticas que están viviendo. Como por ejemplo el hecho de ya están preocupados porque mañana decían el paro de transporte, en la cual hay que explicarle cuál es la situación del paro de transporte y darle la tranquilidad que, por supuesto, nosotros vamos a ayudarlos y acompañarlos para que ellos no detengan sus aprendizajes. En cuanto a lo que respecta también a esta jornada, ¿tuvo buena presencia, buena concurrencia? ¿Vinieron todos los chicos? Sí, en su totalidad, tanto los maestros como los alumnos. Las aulas están llenas, realmente hay mucha demanda de ingreso a la institución, así que agradezco a la comunidad que confíen en esta institución, de que se va a brindar lo mejor a sus niños. Nosotros lo que tenemos la dificultad y una gran dificultad que tenemos es la seguridad. No hay seguridad en el sentido de que ingresan personas extrañas al establecimiento para hacer uso de los espacios, como por ejemplo la cancha de básquet, espacios como los árboles que tenemos en los espacios verdes, pero así como entran, lo dejan en malas condiciones. Así que el personal de servicio tiene que cubrir y dejarlo en condiciones para que cuando ingresan los niños. Aparte vienen y hacen escrituras en las paredes, rompen vidrio, se molestan porque ellos hacen a lo mejor su casa, dejan hasta frazadas, hemos encontrado. Y resulta que es lógico, que como uno limpia esos espacios, los mantiene ordenados y limpios, hacen que ellos se molesten y luego atacan a la escuela. ¿Se observan efectivos policiales en las inmediaciones? Se observa en el ingreso y a la salida. Después la escuela cuenta con otras instituciones, como por ejemplo la escuela de idioma, que funciona hasta las 11, en la noche hasta las horas 23, y tenemos la escuela de coro y orquesta, que también vienen jóvenes, niños y jóvenes. Así que a esa hora la policía no está. Recibimos, recibimos, un tiempo recibimos la seguridad, luego ya desaparece. Eso sí, es muy importante que ellos custodien, sobre todo a los niños y adolescentes que vienen a estudiar.